Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento Entra en eneva.com La rienda online más barata para comprar juegos digitales Y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica Entra al link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy bien, chavales, es Caramelo y estamos en Reimus H. Amigos, feliz fin de semana A todo el mundo, la verdad es que, ¡Uy! Me voy al campito, que feliz historia, ¿verdad? Me voy al campo con mi perrina, con mi padre No sé qué, y luego A la época del campo me voy a ver El musical este, El Rey León, que lo han traído aquí A Badajoz, así que, estupendo Amigos, estupendo Hoy día de disfrute Y de desestresarse, de estar Chilling hoy en el campito Madre, que ganas tengo, te lo juro, pero bueno, vamos directamente Con esto, dice, esta nueva actualización Bueno, esta nueva actualización Arruinará por completo a Capcom Y lo hará totalmente inútil, no lo he visto Es un vídeo de Jäger Hinsertú, ya sabéis que Jäger Hinsertú Abusa demasiado del clickbait Feo, de eso que dices, que ese sin sentido Acaba de decir, pero bueno, vamos a ver Hay poca luz, ¿verdad? Hay poca extraña luz, ¿no? Es esto, joder, pues, a ver Tío, que raro esta la luz, ¿no? No he dicho la luz Es por esto, joder, por esto Pues no me gusta, no quiero No me toquí la pelota No me jodas, estamos ya directamente a día 18 La temporada salió, creo que el día ¿Qué es el día 7? Tío, esperé 11 días Decir algo nuevo Es como, ojo, macho Vamos a lo quitar, ¿vale? Desde para aquí Este, bueno, esta nueva granada flash Impacto a granada no flash Cambiará por completo a Siege Bueno, esto es un fanart, ¿vale? Una idea como tal Esto no tiene ningún sentido La verdad, desde aquí, ¿eh? Personalmente no tiene ningún sentido Es totalmente absurdo ¿Vale? No hay discusión ninguna No ha sido mucho El papa de R6 dice que no Punto No hay más O sea, esto de Que sí, que es una idea extraída Del evento de Rengoku Es lo que no No tiene ningún sentido ¿Ponerse cabrón en defensa? No Ya está Amigo, Jäger Tienes unos santos cojones De manolete, ¿eh? Y tienes la suerte De que directamente No haya canales de recopilaciones Porque si no Mamma mía Igual que el día antes Lo digo, el día antes lo he quitado Porque, chatea Esta nueva actualización En el partido Después de dos semanas Joder, esos son vídeos Para hacer directamente Los primeros días Tal y cual Luego ya es como Joder Un poco feo La verdad Personalmente un poco feo Toma, Zabomba En la Zambombeta ¿Para que me diga? ¿Qué es ser eso? Lo digo, me ha sentado Tomás, lo digo Me ha esperado otras cosas O sea, digo Bueno, a ver si Digo Bueno, me ha esperado Un fanart Digo, vale Un fanart A ver qué tal A ver qué es lo que Se inventan ahora Para hacer lo que sea No, de repente Para ir a Brava Es como Joder, macho Dios Dios No me ha gustado No, 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 no No me ha gustado La verdad Se ha matado Se ha matado Te digo Qué ganas tengo No, 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 no No, 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 no Tengo un Un v Oh, mamá Un Wamá ¿Qué es lo que pretendía hacer Exactamente? Así ya solamente Por haberse colocado ahí Se ve que literalmente No tiene ni idea de jugar Que se haya puesto literalmente De vistas hacia la otra puerta ¿Todo para eso? Vamos a ver Este puesto es 1080 Si, le pasa que el viaje Un poco tremebunda Bueno Madre mismo ¿Quién pasa por ahí, tío? Mamá Wow A mí nunca me ha pasado eso, tío Nunca me ha pasado eso, tío O sea, nunca he visto Te lo juro eso, eh Qué clase de humano hace esas cosas Te voy a decir, digo Bueno Según las hitbox No le está dando No le está dando Pero debería darle Ahora sí A la mano sí, eh No sé por qué no le he dado O debería haberle dado Vamos ¿Qué tiempo se ha quedado aquí a 7 segundos totalmente quieto? ¿Se ha quedado quieto? Me ha llamado Uh, bueno Oh, bueno Más deportes Segundo, gente ¿Qué es mi hermano? Me ha llamado mi hermana Diciéndome que Oye, mi hermano O sea, en este caso Jorge, mi hermano pequeño Si tiene que venir con nosotros Porque no cabe Digo, no pasa nada Tómale, toma swimming Estoy blanco como lo parece Pero todo, llevo entrenando literalmente 5 días seguidos Llevaba 4 meses Desde el último entrenamiento en el que hice literalmente Un entrenamiento y ya Y desde eso anteriormente otros 2-3 meses Pero bueno, tengo que decir que llevo 5 días entrenando Y me siento muy bien, la verdad Mucha energía, me siento muy a tope La verdad, toma doble kill A triple kill, uy, había visto dos, pero tres Uh, mamá Llegó la hora del random, bueno, llegó la hora del random Lleva siendo random todo el rato Tocatocatón Tocatocatón Toma camarita Oh, mamá Vaya Vaya, a ver, lo bueno que se puede Bueno, el que es dog, lo van a reanimar Se mete un chute ahí bien full ¡Bum! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Madre mía El nivel Esto debería ser hasta ilegal Eso de meterse directamente Es que no sé ni qué será eso Sabiendo jugar De hecho, es ilegal Meterte, por ejemplo Una persona que sabe jugar Meterte en el modo recién llegados Es baneable, tío La cual, ¿eh? Es baneable Bueno, según dijeron ellos Porque luego también era baneable Te queda roto en la consola Y luego no era Pero bueno, pues os Según les parezca Según el día Algo es ilegal O es baneable Y otro día no Mataron Mataron a una inusente Suerte, crack Pega el zambulloz Pega el zumbío Pega el zumbío ¿Dónde va? Uy, tremendo No lo voy a venir, ¿eh? Me gusta, amigo Muy bien ¿En serio? What the fuck Uy, ha fallado todo Y lo mata Que lo pego O sea, si te has fallado todo Me jodete el otro, ¿sabes? ¡Acercate! Se destroza ¿Qué hace? ¿Qué ha pasado? No me he enterado, gente ¿En serio? No está viendo No me he enterado Muy bien ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Mira las piernas Mira las piernas Del pinpollo Chino Al pinpollo Wow Bien hecho, ¿eh? Muy bien igualmente Bien hecho, bien hecho Parkour ¿Y la otra? ¿La boca? Ahí viene Hola, buenas tardes Muy bien, amigo Muy bien Me ha gustado, muy bien Este me gusta Ahí el escondite Toma, toma Lo peor que literalmente Puede ser algo Que puede pasar en un rango alto Literal, ¿eh? Literal Puede pasar en un rango alto De que dronéis por sonido Por lo que veas Así en un momentillo Vaya al fondo Pumba No veas nada Venga, para dentro Llega Me ha pasado Tanto ser la víctima Como ser el cazador Así que, carnal Lo has visto Lo has visto Lo has visto Lo has visto No Húyanle Húyanle Vaya pelea de Manolos Mamá Tómale Tómale Se lo comió Toma, zamu Toma, zamu Maza la pegada La jovena Eso es un dog Un ruk Un ruk Se mata Ah, que encima Ha sido ella misma Mamá mía Bueno, bueno, bueno Mejores jugadas Me gusta, me gusta Momentos epic De epic battle Uno para la ice Uno para la ice Muy bien La gente que pone el brillo 200% Qué bien Metalleto Qué bien Bueno, bueno Es increíble Jumanji Y portaku Calidad Premium Nokia 2004 Mamá mía El nivel Mamá Mamá Que no da ninguna Es Neo Aquí estamos en Matrix Wow Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Qué bonito ¿Ves? Me ha gustado Muy bien, tío Muy, muy bien Me ha gustado Hostia, la Cali Fallando Un poco lento Mamá Ese también Mamá Nada, impresionante Marín, impresionante Amigos Pues nada Feliz día Bueno, en verdad Feliz día del padre Feliz día del padre Mañana Por eso vamos hoy al campo Vale, porque sabré De tal No sé qué Pasa chilling Pero bueno Amigos Feliz día del padre Que aunque se es mañana como tal Sed buenos Sed felices No, no, siguen este vídeo Como más, mejor Adiós Buen fin de semana, amigos Bye ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo